No me parece que este chico sea muy listo Hey, que pasa Manala, muy bienvenidos a un nuevo juego Si, Finals at Freddy's 4, 4, cual hay? Bueno, les voy a contar ¿Por qué no estoy subiendo el segundo? Porque este da más miedo Si, yo creo que da más miedo porque me hace meter en el juego con los auriculares Y... se complica, se complica, claro que se complica Y últimamente estuve desaparecido por las tareas y el trimestre ya está cerrando, entonces nada Así que no me quiero enrollar mucho y esto lo quiero empezar en... Y esto lo quiero empezar enseguida Me quiero asustar, me quiero asustar un poco, tuvimos que cambiar el ambiente Vamos a darle a continuar o New Game, tenemos que poner New Game en realidad Ya me acuerdo que lo jugué hace tiempo, nunca más quise saber nada de esto Cinco días antes de la fiesta Este vendría siendo cuando estén ahí O sea que otra vez Él te ha vuelto a encerrar en tu habitación No tengas miedo Estoy aquí contigo Si me corrigen mis amigos Muy bien, somos un pequeño niño Y este que me sigue con su hermosa mirada Y le tengo que salir de volumen porque no se escucha, ¿eh? Sinceramente... ¡Ay! Déjenme salir Oh, pobrecito Mañana será otro día Bien, noche 1 La verdad que no quiero saber nada de esto ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ok... Ah... Es... En serio... No sé... No estoy escuchando nada del juego Nooo... Me salté el... Bueno, no importa Y acá habla ¿de qué? Pero... Ah, con Shift se cierran Ok... Bueno, ahí se supone que se tendría que hablar de él De que con esto cerramos Con esto volvemos Ok, hay algo chistoso que acá creo que no pasa casi nada después de las 4 Y como vemos es todo morado y se rumoreaba que era el nene Se escuchó una radio, ¿no? ¿Esos son los padres? Ah, sí suena Ok, pero la cosa es que la verdad que no sé para qué me pongo a jugar esto Ellos hacen ruido para irse, pero es que no tiene más volumen esto Dale viejo, ¿cómo que no va a tener más volumen? Mira que no me quiero asustar tan temprano Ok, no hay nada por el momento Se me hace mucho más fácil que The Joy of Creator Aunque tengo que terminar ese juego sinceramente Nunca lo terminamos, tengo que terminarlo Lo vamos a terminar, capaz lo grabe ¿Me estás obligando a usar el 100? No se escucha nada Pero nada viejo Tengo miedo de darle mal al coso Hay que estar atento ¡Esa! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? I don't know ¿Qué hacías ahí? ¿Chica? ¿Era chica esa? Otro mini Freddy Ok Me da miedo Atrapo a los muñequitos Me da miedo Me da miedo Saber qué cosa Yo les voy a traer una sola de noche Y no se piense que voy a jugar la segunda Hay que esperar un cierto tiempito para que respiren Porque son asmáticos estos locos No estoy escuchando respiraciones No sé si porque los agarré Ok, pero Por ahora Ok, ok Voy bastante bien Para que sean las 5 a.m ¡Miradlo! Pero si no había respiración No había respiración Es que no había Tenía que suponerlo que la primera noche no lo iba a pasar Vieron que ahora se va el El creador Tipo de Finals of Freddy's Ya se retira Se retira de las creaciones de estos jueguitos Tuvo su bastante fama Por eso ahora está volviendo a explotar Es que no aparece nada No hay noches vacías Tú y yo No estamos a la funa Besarnos en cada rincón Tenerte sería la fortuna Llevarte con besos al alma Y amarte en silencio Aunque nadie sepa de los dos ¡Ay! ¡Dios! Es que No tiene sentido Porque Lo escuché respirar ¿Por qué tengo que morir? ¿Tengo que volver a jugar? Es que tengo que volverlo a jugar Es que Es que Es que Ya no quiero jugar Ya me estoy haciendo español Y ya no tengo agua No tengo agua Que no escucho la respiración, gente No la escucho Estoy escuchando el otro lado Mira que hijo de puta Pero no escucho la respiración Preocupado Vamos Vamos 5M papi No la escucho Mirála 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 Vamos Ya no juego mal, che Esto nada más para Para que vean Como si es que les gusta O no les gusta, tío A no ser Si le ganamos a Cuatro días Antes De la fiesta A no ser Opa No, eso no sabría Que es No Mangle Está cerrado Bueno Ese cálculo que debe ser el hermano Con la cabeza de Foxy Calculo yo Ok Si Plushtrap Si lo agarramos Saltamos La segunda noche O sea Tipo Con dos horas Mira que feo Que soy Pero Flaco No la agarro Uno Ahí aparece Está cerca Está cerca No Es que no lo agarré Casi Tuve que haber agarrado Cuando lo escuché Con un solo paso Así que nada Espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse Tendría que grabar el otro No El de Pero nada Bueno Espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse Que esto lo juegue Para que vean Si es que quieren más Me lo ponen en los comentarios Así que nada Tendría que grabar el otro De De Yo Y Así que nada Hasta la próxima Mangle 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 ¡Cállate!